Nuevo video para izquierda Y esta vez es Robelot Como veron ahi a la izquierda creo que ahi Esta el problema de grabacion Y yo estoy esperando a mi hermano Es mi padre hoy Pero lo quiero Gente comenten si le gusta esta arma Esta re chunga A mi padre Esta es un arma de guerra Son las mas potentes de guerra Y me gusta Timpiedad 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 Y le pon las hongas enfrente Uy yo voy a ir ahi Voy a hacer un patijara Un padre para que me cuide Porque me gusta la gente que cuida Me gusta la gente que hace Hace team Como lo explico Que te quiere Gente que te quiere Tu deja el sherry sa No me estas jodiendo Papi 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 Hijo Gente yo quiero ser alien Quiero que alien me trate bien Quiero que me cuide Quiero que me haga Cuidado Pues como lo explico Es que no puedo explicarlo bien Nadie me entiende Nadie me entiende Nadie me entiende Tot Ven Súbete Eitte Tu no Eli Yo no te quiero Ya Déjame Papi 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 No soy tu papi Bueno si no eres mi padre no seas pero no importa No me importa No me importa A mi nunca Me importa tener un Bueno me importaría mucho Sin estar sin padre No me importa Es muy importante Tener un padre que te cuida Bueno gente Yo quiero grabar un poco más De lo normal, quiero grabar mucho Quiero hacer muchas cosas Quiero hacer Quiero grabar Quiero grabar Quiero grabar mucho Yo quiero grabar buenos videos No le voy a dar Un boludo Sin querer le di Que yo no quiero grabar Estoy a un maldito golpe Estoy a un maldito golpe Tu no me vas a dar No aca venir Ay no papi Yo necesito un padre que me cuida Salir Salir de aca Búfalo Asqueroso Nadie te quiere Bueno al menos Bueno al menos uno que quiero Pero si quieres venir No vas a poder entrar Pero no voy a agarrar la carne Porque si No soy jugador Me voy a hacer pasar por un bot Re bueno no No re buen arduo Me hago que soy por bot Soy un bot Hola Soy un bot Me llamo bot Porque soy un bot Corre pin No No en serio Voy a correr O saltar O lo que sea O me quedo acá Ay por Ay Llego Ay No No Me esta jodiendo Casi entra Bro Yo en serio No te quiero En mi lugar secreto Bueno No te quiero grabar Bro que tenias Una mala cosa Y otra mala ¿Me las puedo gastar? Ahora sí Gracias por dejarme Pinar a tu arma Yo te la amo Arre En mi Que Me Ofrecen Hidro B B Arre A Te atrapan Bueno si te ofrecen algo No se te digo Si me ofrecen algo Por un planto Toma D Te dejo Con los Abri La Tres 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 No sé, estaba mal a pular. A ver, ¿cuánto vale esto? Yo no, no sé. Yo, a ver, gente de YouTube. Pero, ¿ustedes son mis mejores fans? No, no me quiero dejar a perderlos. No los quiero perder. ¡Los amo! ¡Los amo! Y con todo mi alma, mejor dicho, los quiero, los amo, los amo mucho. Y Sahil juega un momentito para ver algo, hacerlo para ver. Ahí lo veis. Yo quiero... ¿Cómo lo digo? Vender todo como... Mmm, 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 mmm. Yo quiero venderte todo lo que me regalás. Ar... arri, arri. Yo, yo vendo todo lo que vendo es esta. Esta misma, acá. Bueno, lo que sea, gente. Estoy viendo algo. Estás lleno tu servidor. Ah, bueno, amigo, está lleno mi servidor Esperen, gente Ok Unite 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 Bueno, gente, no estoy grabando bien, pero Voy a entrar a un servidor a ver si ella se puede unir Capaz que no Se salió para el juego y tenía que ver a Aligo y todo Y bueno Y muchas cosas más Y cuando matemos a alguien, ahí nos podemos despedir A dos personas nos matamos y ahí nos despedimos ¿Qué le parece? Una buena idea ¿Verdad? Arrepiento, perdón por eso, estoy vestido muy perfecto Voy a decir papi 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 No, en serio, no quiero decir todo papi Papi, papi Por favor, por favor Mami? Mami Bueno, bueno, Mami Mami No, en serio, no quiero decir Mami en serio Surprice, manga, fuck up! Tu, 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 tu... ...Mandy, Rayo Tu, 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 tu... Bro, hay muchísima gente, que sheddy Tu, 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 tu... Hace un ejercito, de madras con tu... No, en serio, si me matan a mí, yo estoy cagado no 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 los sherry están haciendo una base acá yo estoy haciendo una para el sherry para todos los sherry mayor no sabe papi papi mami 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 Nadie me responde nada, ¿tú? Yo quiero hacer algo cuando quería un poco de pedido. A ver... Tú, 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 tú. No sé, yo quiero un poco de pedido. No sé, te digo más que... Un poquito, eh, esto. Aquí es donde reparece Es el punto donde vive esta aníbal Cuando quiere un poco de patatapá Los universos se han expulsado en mal Pusiones entre amigos y fans por su lugar La reina de la lucha que va a pasar La reina de la lucha que se está 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 Y... Esto Esto, esto, esto Eh, what? Eh, se dan arriba 200 Algo que puedo pagar Minuto Oh, no sé... No sé, no sé, no sé Mami... Baby... Mami... What... Wins, s.em, me, money? Come to me, Mami? ¿Puede ser mi mimi? ¡Que es todo rincón! Arre, arre, no quiero enojarme ahora y no me estoy enojando y no me estoy enojando ¡Dame! Iré Arre, yo... Espera, espera, espera ¡No, no, no, no! ¿Alguien me sacó mi dinero? ¡Ahora sí! Alguien me sacó mi dinero y yo me lo voy a recuperar obviamente ¡A la carga! Y cuando maten cuando maten cuando maten ya me van a dar algo Bueno gente, esto fue todo por hoy espero que les haya gustado